¡Suscríbete al canal! Vamos a ver qué es lo que se trae este hombre entre manos. Voy a revisar un poco. Ando un poco tieso de munición, ¿eh? Vale. 40 disparos, 40 virotes de ballesta. Bueno, pues tengo que gastarlo en cuanto pueda, ¿eh? Vale. A ver, con eso podemos mezclar. Vale, mejor así. Por aquí. Bueno, vamos a investigar las instalaciones. Nada, por aquí. A ver. ¿Esa mala bestia viene para acá? ¿Entra? Sí, sí, sí que cabe. Ah, no se ha dado cuenta. No se ha dado cuenta. Vaya. Vamos a ver si me lo puedo quitar del medio. Se me ha vuelto. Bueno, hemos esquivado ahí. Necesito espacio con esta mala bestia. Toma, lo sigo. A ver. Bueno, empezamos a mover, ¿eh? A ver. Muchas cosas por mirar. Munición para la pistola. Vaya, si hay otro. Espérate. Este lo que vamos a hacer es meterle virotes normales. A ver qué pasa. A ver, hemos cabreado. Vale. Yo me puedo meter por aquí. Te la puedo hacer. Este va a ser mejor que tiramos de explosivos, ¿eh? ¡Acha! Esto yo creo que no le hace nada. A ver. Sí, sí, sí le hace, ¿eh? Vale. Bueno. Mira, la hierba que me han dado hace un momento ha volado ya, ¿eh? Vamos a recuperar munición. Aquí hay mucha cosa por coger. Vale, fuera. Vale. Eso es un generador. Seguramente si le disparamos pegará un calambrazo. Mira dónde, por cierto. A ver. ¿Viene la mala bestia esta o no? Espérate. A ver, acércate un poquito. Acércate un poquito. Eso es. Bien, punta de la habilidad. Esto siempre viene bien. Vale. El emblema que había ahí, ya lo he tirado abajo. A ver. Aquí nada. Vale. ¿Eh? Ah, bueno. Me hice meterme por aquí abajo. Vale. Diecinueve metros por aquí. Esa puerta. Primera misión. Encontrar una llave. Vale. ¿Dónde demonios estará la llave? No muy lejos. La tiene el científico este. ¿Eh? ¿No te atropieces? Si no te importa. Me llego esto. A ver. Por ahí imagino me podría impulsar con el gancho, ¿no? ¿Eh? El ruido. Ese ruido. No me ha gustado ni el pelo. Vaya. Ni tanto que no me ha gustado. No. 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 Recarga rápido. Vamos a darle un poquito de gancha. Vaya. Genial. Ahora sí que estamos todos. Ahora sí que estamos todos. Coge esto rápido. Eso. Vengamos entre los dos. Salto a tiempo. Lo que pasa es que me tienen aquí. ¡No! Mala bestia. Vaya. Se ha pasado largo. Vamos a dejarlo caer por aquí. A ver. No sé. No sé. Cómo he pasado. Pero he pasado. A ver. Todavía viene, ¿eh? Bueno. Si están ahí las dos moles. ¿Qué pasa? Ahí está. A ver. ¿Por dónde puedo subir? Eso es. A ver. A ver, a ver, a ver. ¿Y dónde salen los moles? Vamos a abrir cajita de momento. Antes de pulsar nada. Vamos a abrir cajita. Vale. Voy a llevar pistola. Vale. flechas explosivas, eso me va a venir de muerte a una mala bestia de estas eso es ahora que ya eres vulnerable a una bestia de todo ¿alguno más? si, viene otro por ahí no, recarga, recarga, recarga eso es disparo, vamos a cambiar a birotes de ballestas normales a ver si esto lo hace pupa vamos venga, se me hueza cae mucho piloto de ballestas bueno, parece que va bastante bien entre estas moles bueno, dos seguidos esto sí que no me lo esperaba yo ¿y ese por qué no le ha hecho nada? se engañaba un puñecero parece que el fuego tampoco es que le salga mucho me la están liando vamos por aquí eso es desde aquí con el franco tirador tengo cinco disparos ¿no? esto ha parado roguero esto ha parado vamos a correr un poquito esto ha parado roguero ¡huy va! a ver las bestias a ver ya viene eso es si señor pues nada ¿queréis ballesta? pues vais a tener ballesta muchas cosas de estas hay mira el de atrás ya ha caído ¿no? eso es ¡uy! la ballesta estaba muy bien ¿eh? con nuestros bicharracos a ver eso es que para acá campeón que con espacios otra cosa ¿eh? acércate un poquito acércate un poquito lánzate lánzate no te voy a dejar ni que te lances eso es por aquí te mareo por aquí por aquí vamos vamos la ballesta va muy bien con los estamboles eh bueno bien queda algo por ahí chavales por fin por fin si bueno vamos a aprovechar ya que se complicó la casa mira me lo podía haber traído para acá y haber usado los generadores eléctricos eso pero bueno cosas que pasan no puedo hacer nada mira cajitas bueno tiene una bomba explosiva por cierto una granada por aquí donde he acabado con estas malas bestias por aquí nada por ahí no no ni 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 qué no sí no así Vaya es igualita a mí. No me extraña que Leon esté confuso. ¿Disfrutas del espectáculo? Sí. Ha sido muy... revelador. ¿Qué quieres decir? Bueno, corrígeme si me equivoco. Pero ¿no eres tú la de la cinta Hada? ¿Tú eres la que está detrás de Neo Umbrella? ¿Yo? No sé de qué me estás hablando. Simmons no sería tan tonto como para mostrar sus cartas. Él y su familia solo quieren una cosa. Estabilizar y mantener el sistema que han creado. Pero tú... quieres destruirlo. Y todo el mundo te echará la culpa a ti. Si quieres jueguecitos, los vas a tener con la verdadera Hada Wong. ¿Quién es? Una vieja amiga, Simmons. Hada Wong. ¿Quién es? Dejemos a un lado las formalidades. Esa doble mía que has creado me acaba de decir que se le ha metido entre ceja y ceja a destruir el mundo. ¿Qué? El juego ha comenzado. Ya veremos quién gana. Muy bien, Rakoa. Nuestra formal. Venga, vamos a ver cuántos puntos tenemos. A ver si podemos hacer la mejora de armas. Más que creo que sí. Por fin, armas de fuego. Vale. Armas de fuego, nivel 3. Sí, señor. Vale, para la siguiente mejora de la defensa necesito 80.000. Vale, pues nada. No, no, no. Echa un vistazo. Voy a cambiar la de defensa. A ver. Hay muchos todavía por comprar, ¿eh? Voy a guardar los puntos. Sí, los voy a guardar. Salgamos. Muy bien. Avance hacia el objetivo. Vale. Hay algo por aquí para golpear. Ada Wong se dirige hacia el sur, rumbo al puerto. Me están montando una fiesta. Y eso que ni siquiera he llegado aún. Venga, vamos. Estamos en China, ¿no? Por lo que veo, sí. A ver. Por aquí no puedo pasar. Por cierto, ¿cómo vamos de munición? Nada de pistola, nada de escopeta, nada de francotirador. Nada más que la ballesta. Muy bien. Con virates 25. Solo 25, solo 25 virates de ballesta. Nada por aquí. Venga, continuamos. Hoy no puedo subir tampoco. Un poco. A ver. Vale. O sea, que vamos justo detrás ahora mismo de los hombres de Chris. Muy bien. Hombre, uno chapo. Qué bien. Voy a entretener un poco. Por ahí nada. O sea, ¿cuál? A ver qué haces. Toma, imbécil. Venga, ya tengo munición para escopeta. Y ya tengo munición para la pistola también. Cuidado, no te tropieces. Ahí da. Bueno, espero que se note, ¿eh? En el armor de fuego nivel 3. Son los mismos soldados que viene el submarino. Vale, vale. Que se venga. Venga, ir viniendo. A ver. A ver el artista este. Tengo mucha munición de ballesta. A ver. Mira. Intenta flanquearme. Ahí va. Buena. Sí, señor. No esperaba ese giro. Qué todo. Vale. Luego hay estazos y cae uno de estos. ¿Dónde está? No está, amigo. Uh, ese sindicazo. Venga, avancemos. Vale. A ver. Nada por ahí. Estoy mirando por si hay cajas. Oh, mira. Por ejemplo, aquí veo una. Para que se me pase. Para coger munición y puntos. A ver. Nada por ahí. Mira. Es flecha de ballesta. Vienen bien. ¿Qué tenemos? A ver. Lo pintamos los estos. Venga. Párate. Vamos. No me dejan ninguna munición de pistola. Eso es. A ver. Punto la habilidad. Flecha de ballesta. Hay que mirar bien todos los puestos. Porque hay cositas para coger. No hay nada. 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 No hay tampoco. Vale. Por ahí. Por ejemplo, el francotirador. Vale. Mira. Bueno. Genial. Bueno, 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 bueno. Se ha vuelto loco ese, ¿eh? Se ha vuelto loco. A ver. Ah, vale. Tanto tonte, hombre. No sé que estás ahí. Venga. Genial. Ha mutado ahí. No sé qué. A ver. A ver, a ver, a ver. Más puestos de estos. A ver. Lo interesante. Mira. Voy a echar de ballesta. Nada. Por ahí. ¿Por ahí? ¿Puedo pasar? No. Fin. Función de la escopeta. Ahora sí nos vamos a poder defender como Dios manda. A ver. Nada, nada, nada. Por ahí. Eh, un spray. ¿Es eso, no? Sí. Eso me viene muy bien. Por aquí puedo pasar. Parece que no. Venga, la puerta. Vaya. Ya saldréis. Genial. Ahora le va a salir un bicho de esos. Bloma. ¿Muta también? ¡Cornial! Pero bueno. Te estoy dando de golpes, tío. Nada pasa, pasa. Pero bueno, tío. Hace puñetas, tronco. Genial. Me queda su munición. A ver. ¿Con qué le doy a ese? Para, ya está. Cucu. Genial. No ha dicho nada. Increíble. Yo a él no le doy. A él a mí sí. Pues macho, tú no te vas a ir vivo. Increíble, tío. ¿Por qué en el demonio no le rematas, tío? Es lo que yo le doy. Puñetero, tío. A ver. Joder. Me acabo de echar un spray. Me quedan dos. Esto es increíble, tío. ¿Cómo ponen aquí los bichos, eh? De todas formas, eh. Es que tengo la defensa, macho. Si no, uff. A ver. Caja. ¿Por qué? A mi munición, hombre. Nada, por ahí. Vamos a ponernos por aquí. Vale. Me da una rabia. Que mute en eso. A ver. ¿Cómo se la hago? Muérete, hombre. Que eso se aguantan un montón, eh. A ver. Por aquí. Nada. Me estoy quedando sin munición. Es lo peor. Genial, mira. Me dejo de tonterías. Nada por ahí. A ver. Más puestos de estos del mercadillo. Mira. Flechas. Me dan muchas flechas. Vale. Ya, directamente. Ese ya sale directamente. Mira. A ver si le puedo dar en la pierna. Toma. Pero bueno, tío. Que alcance tiene, tío. Esto es increíble, tío. Hace puñetazo. Me da mucha rabia que se tropiece. A ver. Si estás ahí. Te estoy viendo. A ver. Toma. Lechazo. Vamos. Levanta. Ah. Condenado. Se mueve muy rápido. Estas. Cuidado. Que nos va a disparar. Vamos. Sitúate. Quédate fijo en un punto. ¿Qué listo es el condenado, eh? A ver. Es que con los cadáveres se tropieza. A ver. Desde aquí. Se está quitecito. Qué listo. Qué listo es, eh. Me va a disparar. A ver. Tengo algo para cuerpo a cuerpo. Lo único que tengo son 18 balas. Es que no tengo ni un solo disparo de... Bueno. Vamos a dejar que se acerque a nuestro amigo. A ver si por aquí hay algo interesante para coger. Mira. Unición de piso. Ya vamos con armas. Hay que retroceder. No lo voy a mezclar a todo porque se me puede complicar, pero bien. A ver. ¡Qué te quieto, bicho! Eso es. Increíble, tío. Le he pegado ya tres o cuatro ballestazos y nada. Ah, sí. Tengo explosivos, tío. Le pongo un explosivo y se va a hacer puñetas. Quédate quitecito. A ver. ¿Le he dado? Sí. De puñetas. Vamos a pasar rápidamente. A ver si llego para darle un porrazo. Joder. Increíble, tío. Genial. Otro de esos, tío. Con la rabia que me dan estos bichos. A ver. Otro. Otro. Otros dos. Eso es. Bueno, a ver si le hemos cazado bien. Tío. Tío. Creo que le he dado, sí. Perfecto. Puñeteros son, ¿eh? Qué puñeteros son, tío. Qué puñeteros son, tío. Al menos dejan bien de puntos. A ver. Tengo que saltar la baña, imagino, ¿no? Sí. 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 No. Sí. Sí. Genial, venga, a correr, ya lo ves, déjame correr por si acaso, eso, sube, 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 por el que este nota nos tira bajo todos los andamios, se ha ido, vale, de momento, de momento, vamos a ver, algo me dice que no tardaremos mucho en volver a verle, no sé por qué, eh, eh, cuidado, 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 vale, ese fuera, vale,utiono más, si, ahí, genial, zombies aquí, eh, vale, ahora alguno más, allí veo otro, hay otro ahí, Genial, ese no a ti no a ver Sube bolsa acaso Bueno Ahora en China, desastre, el mundo entero se ha vuelto loco Bueno, vamos a tirar un poquito de pistola Que tenemos 20 balas Eso es No Aparta, sinvergüenza Eso es Todavía se arrastra por el suelo A ver, ¿qué haces? ¿Qué haces? Ahí ni te molas Vale Hay algunos más por ahí Vamos a investigar bien todo esto Aquí tiene que haber munición o algo Mira, cajitas Puerta cerrada Mira, más cajas ¿Solo me vais a dar puntos o qué? Eso es Vale Tenemos tu arma para matarte Bien A ti igual A ver Eso es Ahí va Me quedas en energía Ahora Perfecto Vale A ver Mira Puntitos Que viene muy bien Vale Si Estoy viendo la llave Pero antes de ir a ir a ir a ir a ir a ir a terminar de explorar esto Por si hay cositas interesantes A ver Ahí las cajas ya las cogí Aquí no hay nada Vale Ya puedo cogerlo Entonces No, 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 no Se va Para poner aquí Increíble Increíble No deberías coger las cosas de los demás Y también vienen zombies No me lo puedo creer Bueno Pues a nuestro amigo Vamos a recarga Vamos a abrir con el pan de tirador Mira, hombre Una mala bestia Espérate Tengo Sí Eso es Creo que algo la habrá hecho Parece que no A ver El sin vergüenza hace que viene por ahí Vamos a subir arriba Eso es Aquí por lo menos los zombies nos suben Subirán los zombies de la sierra Bueno Mira, él se encarga de repartir más nada En zombies Eso es Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien Ya, no me queda Tengo losціїbots Tengo dos ibots Aquí ¡Tengo dos ibots! ¡Toda! ¡Toda! Estoy gritando. Genial, he fallado ahí. No, 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 eso es lo que tengo que evitar. Bien, bien, bien. Limpia, bien, limpia por la zona. Bien. Mierda. Condenado. A ver. ¿Dónde está? Ahí. A ver. A la bestia, eh. A ver si sale a casa. ¡Oh! Me ha cazado, pero no lo he hecho mucho, eh. Eso. Mucha genipunición. Mira, mira, ¿qué es? Eso es. A ver, a ver dónde vas tú, tontaína. Por lista. Vale. Bien, voy al callejón. Y munición. Vale, es que no me he dejado nada, ¿no? Vámonos de aquí. Aquí ya no hacemos nada. A ver. No te atasques, Eida. A ver. Cajitas o algo. Punto de control. Con este bicho, mantengamos la distancia, eh. A ver. Genial. Lo bueno. Cuida, cuida, cuida. Tranquilito. Tranquilito, tranquilito, eh. Tranquilito, tranquilito, eh. No, 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 no. No, 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 no. Tranquilito. Bájate de golpe. Vale, es que tengo que apagar pego. ahí está vamos y ahí está con el Kray cuidado eso es vamos, que tienes que estar ya te gritando mira parece que voy por el canal si peleando casi estoy no veo la hora de conocer a ese misterioso clon que me ha salido bueno amigos nos acaba de hacer un punto guardado buen sitio para dejarlo está la cosa intensa porque nos estamos quedando con poca munición y los enemigos son duros y quitan mucha vida por mi parte nada más amigos como siempre digo gracias por pasaros gracias por echar unos minutillos viendo mis vídeos os mando un saludo y ya sabéis nos seguimos viendo por el canal cuidaos